Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar ojos. Desde cualquier perspectiva, en cualquier pose, ojos grandes, pequeños, de cualquier forma, de cualquier color, ¿vale? Todo lo que vamos a ver nos va a servir para dibujar cualquier tipo de ojo. Vamos a ver la teoría básica, que es cómo se debería aprender a dibujar. Y no aprender a dibujar un ojo estándar de, no, pues haces una línea hacia arriba, otra hacia la derecha, hacia abajo, otra no sé qué. No, eso no sirve para nada, porque vas a aprender a dibujar un ojo. Y luego, cuando vas a dibujar cualquier otro, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver la teoría básica y es que en el vídeo anterior, y bueno, los vídeos anteriores del plan de un año, estuvimos viendo toda la teoría básica acerca de cómo dibujar la estructura de la cabeza en diferentes poses y demás. Y estuvimos viendo cómo situar los diferentes elementos de la cara en un rostro de frente. A partir de ahora ya nos vamos a entrar en materia, vamos a empezar a dibujar cada uno de los elementos de la cara por separado, pero en profundidad y que podamos dibujarlo en cualquier estructura craneal que hayamos dibujado. Vamos a darle ya al tema de los ojos y vamos a empezar con un poco de anatomía básiquísima y para ello necesitamos nuestro cráneo. Anatomía ultra básica. Los ojos son dos esferas, los dos globos oculares, que están dentro de las cuencas de los ojos, ¿vale? De las cuencas de esa estructura craneal. Y sobre estos globos oculares hay una serie de músculos que ayudan a que no se nos salgan los ojos y por encima tenemos piel, que es realmente lo que más nos interesa. Y otra cosita que tenemos que tener en cuenta es que las cejas suelen ir situadas exactamente en donde termina esta estructura craneal. Y es por eso que sobresale aquí esto adelante y está duro pues porque ya hay hueso y es ahí donde termina la cuenca. De hecho, si te tocas puedes notar cómo está ahí tu globo ocular casi tocando con tu cráneo y es bastante asqueroso. Entonces, teniendo esto claro y sabiendo ya que tenemos esa forma de cráneo y esos globos oculares y luego piel por encima, pues vamos a empezar a dibujar ya lo que son ojos como tal. Vamos a pasar a la práctica y a ver cómo dibujar un ojo normal, de frente, estándar y qué cosas vamos a tener en cuenta. Se puede hacer de mil formas diferentes. Vamos a partir de una esfera, que es como la forma más sencilla yo creo de entenderlo. Y para ello pues bueno, vamos a dibujar la esfera, ¿vale? Como si fuese ese globo ocular. ¿Y qué cosas tenemos en cuenta? Primero, esto es una esfera, ¿vale? O sea, esto tiene volumen. Tenemos que tenerlo en cuenta en todo momento porque cuando dibujamos un ojo de frente no es tan importante, pero cuando vayamos a dibujarlo de perfil de lado y demás, de perfil de lado y demás, de perfil de tres cuartos y otras cosas, nos va a servir muchísimo el entender que esto tiene volumen. Primera cosa que vamos a tener en cuenta, la inclinación, ¿vale? La inclinación, cuando digo inclinación me refiero a la diferencia de altura entre esto y esta parte del ojo. Si el ojo va a ir más inclinado hacia arriba, más inclinado hacia abajo, porque un ojo que va inclinado, digamos, hacia abajo, que la parte de fuera es como más baja, normalmente la asociamos o nos transmite que una persona es como más tristona, más tranquila. Mientras que si el ojo está más afilado hacia arriba, normalmente nos indica que es una persona como más avispada, más juvenil, más dinámica. Así, nos transmiten cosas diferentes. Entonces, la inclinación del ojo va a ser importante. Tenemos que tenerlo en cuenta porque es bastante característico según el tipo de ojo que tengamos. Supongamos que este va a ir más o menos ligeramente inclinado hacia arriba. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Primero, a partir de esta esfera vamos a marcar dónde empieza y dónde acaba el ojo. En este caso, se puede marcar en el borde del todo de la esfera o si quieres, puedes marcarlo un poco más cerca y tener en cuenta que realmente la esfera sigue un poco por dentro de tu cabeza y no es realmente el extremo. Pero vamos, queda un poco lo mismo. Pongamos que están aquí los extremos. Por lo general, cuando estamos dibujando un ojo bastante estándar, normalmente, teniendo en cuenta que aquí estaría la nariz, el siguiente paso sería darle la forma al ojo. Cada ojo tiene una forma diferente. A mí lo que me gusta hacer es pensarlo con líneas rectas. ¿A qué me refiero? Si dibujamos con líneas curvas, es muy fácil no saber hacia dónde está yendo la línea. Es decir, por dónde la línea es más pronunciada y por dónde es más suave la caída. Si va así, si va así, si va así. Una curva es una cosa muy difusa para nuestro cerebro. Entonces, a mí me gusta hacerlo con líneas rectas para poder aproximarme al máximo a lo que es la referencia. Entonces, con líneas rectas me refiero a que con simplemente tres líneas, es decir, una línea recta aquí, otra línea recta aquí y otra línea recta aquí, puedo simular una curva a base de rectas. Y entonces, puedo tener en cuenta si una parte del ojo sube más rápido, otra parte va un poco más lenta la inclinación y luego cae más rápido o lo que sea. Pues este ojo tendría una inclinación como así, como que sube más o menos rápido, baja ligeramente y luego cae rápido, ¿no? Una cosa así. Y el párpado de abajo, pues tendríamos en cuenta toda la zona del lacrimal también, por supuesto, que hace esa pepita en el extremo, en la parte interna del ojo. Y después podríamos marcar esa forma, que es como que va más suave, así, y sube más rápido, ¿no? Digamos que sería una cosa así, aproximadamente, la forma del ojo. Cada ojo es un mundo y este mundo a mí me gusta, así que me sirve. Punto importante aquí, el párpado tiene volumen. El párpado tiene esta zona de la que veis aquí, que se ve aquí claramente, ¿vale? Que es este trozo de carne que va desde donde se une con la parte blanca del ojo, con el globo ocular, hasta donde empiezan las pestañas. Eso es el volumen del ojo y eso tenemos que tenerlo en cuenta y dibujarlo. Y nos va a ayudar muchísimo a que nuestro ojo tenga sentido, coherencia. Por supuesto, como hemos dicho, las pestañas parten de fuera. No salen de la parte de dentro, ¿vale? Ni de aquí, de mitad de esta piel, sino de justo de fuera, de ese plano. Y las de arriba, pues igual. En este caso, el plano apenas lo vemos, el plano de arriba. Pero, bueno, podríamos marcarlo un poco y, pues, dibujarle ya las pestañas. En función al estilo de dibujo que queramos hacer, pues, nos interesará dibujar las pestañas de una forma u otra. Y, por supuesto, las pestañas no salen disparadas hacia arriba, sino que hacen como esta curva y debemos tenerlo en cuenta. Y, sobre todo, se pronuncian mucho más la cantidad de pestañas por aquí, por el final. Y es donde se genera como esta sensación tan característica de un ojo. Una vez tenemos esto en cuenta, vamos a dibujar lo que sería el iris. Esa parte redondita del ojo. Que si trabajamos en digital, podemos hacer una capa nueva, dibujar una esfera perfecta. Y luego situar esta esfera para, posteriormente, borrar lo que nos sobraría. Lo hagas como lo hagas, tanto en Procreate como en cualquier otro programa o lo que sea. Es importante que tengas en cuenta los espacios vacíos. Es decir, cuando vamos a dibujar una esfera, podemos dibujar una esfera de este tamaño aquí, así. Una esfera gigante, una esfera chiquita y apartada. Podemos dibujar miles de tipos de esferas. Pero, si queremos ajustarnos a una referencia, debemos de tener en cuenta una cosa muy importante, que son los espacios vacíos, que es básicamente lo que está alrededor de nuestra esfera. Esas formas nos van a ayudar a entender, a tener claro, que la forma y tamaño de nuestra pupila, la forma redonda, entonces es fácil, pero el tamaño de nuestra pupila está acorde al tamaño del ojo que estamos dibujando. Si de repente dibujo una pupila muy pequeña, la forma, el espacio vacío que me queda es totalmente diferente al de mi referencia. Siguiente punto, el pliegue de los párpados. Como hemos dicho, los párpados tienen piel, una piel que contornea la forma de ese globo ocular y luego tiene un pliegue porque cambia de dirección en toda esa zona de cráneo, en donde las cuencas oculares, en toda esa parte de hueso que sube hacia arriba y hasta la ceja. Entonces, esa línea del párpado, esta línea que tenemos aquí es ese pliegue y según la persona, igual, va a haber un pliegue más marcado, va a haber un pliegue menos marcado. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, de personas asiáticas que directamente ni se ve y según la raza o el tipo de ojos que tengas, pues será de una forma u otra. En este caso es que lo veis, o sea, el pliegue está dentro del propio pliegue, es un pliegue Inception, está por debajo de la propia piel que baja de ahí desde arriba. Entonces, esto también da mucha personalidad y, pues, bueno, hay que saber dibujarlo y para ello tendremos en cuenta, pues, esta distancia que se genera desde donde están las pestañas hasta el pliegue, aquí hasta donde llegan estas líneas y la forma que tienen en general. Entonces, vamos a dibujar esa parte que tiene, en este caso, una forma como así, más o menos, ¿vale? Y, por supuesto, en la parte de abajo podríamos dibujar también ese pliegue que se genera de la forma del ojo hasta donde iría ya la entrada del pómulo, que normalmente se marca muchísimo menos, ¿vale? No es tan visible, no se genera un pliegue tan marcado, entonces la forma de dibujarlo va a ser siempre mucho más sutil. Haremos quizá una línea, un par de líneas así muy sutiles, ¿vale? Pero muy poquito, todo lo que sería la zona de la ojera. O incluso podemos acentuar un poco, podemos marcar un poco esa doble ojera, ¿vale? Ese pliegue de aquí y esta línea que baja como así, que se ve bastante claro en este de aquí, por ejemplo, ¿no? Que sería esta zona de aquí, esta línea de aquí y esta forma que hace como así. Podríamos marcarlo también, que es como, pues eso, lo que decimos, la ojera. En este caso, pues lo mismo, como esa forma se ve perfectamente. Así, digamos, esta forma de lo que contornea la parte del ojo y lo que bajaría de aquí de la ojera. Y por último, la ceja, que yo normalmente, como comentaba en algún vídeo anterior, la ceja la calculo a partir del extremo del ojo o en relación a otros elementos de la cara. Pues en este caso, lo mismo. Calculamos la distancia a la que queda, que sería como una cosa así, más o menos, ¿vale? Por aquí empezaría. Y por el otro lado, igual. A ver hasta dónde llega. Pues llega como hasta aquí. Y a partir de ahí dibujaríamos nuestra ceja, que nos quedaría una cosa así, ¿vale? Y aquí la ceja, igual que el ojo, podemos definirlo y hacerle, pues yo qué sé, si queremos hacerle pelitos, si queremos darle un estilo más cartoon, si queremos hacer un estilo más realista, lo que queramos. En este caso, vamos a trabajar lo que es encajando y entendiendo las formas, porque luego ya cada uno puede trabajarlo a su estilo, el ojo. Ya solamente nos faltaría, digamos, dibujar la pupila, situar la pupila, ¿vale? Que igual tendremos que en cuenta lo que es el tamaño y demás. Y podemos dibujar los brillitos del ojo, que según la iluminación que tengamos, pues ese brillito tendrá una forma u otra, porque ese brillito del ojo es, digamos, como si fuese un espejo y está reflejando lo que es la iluminación que está alumbrando, que está iluminando ese ojo. Entonces, si nuestra iluminación es cuadrada, una ventana, pues nuestro brillito del ojo será cuadrado. Si tenemos una bombilla, la iluminación será un circulito. El sol, pues igual, será un circulito blanco. Si tenemos varias fuentes de iluminación, pues tendremos varios puntos de luz diferentes. Y eso es como se va a reflejar en ese ojo que estamos dibujando. Entonces, ya estaría más o menos nuestro ojo. Podríamos borrar toda esa esfera, ¿vale? Que ya nos sobra. Y por cierto, cosas importantes. Este pliegue, por supuesto, claro, al principio esta parte lo hicimos con líneas rectas. Esto habría que redondearlo un poco para que quede más realista y demás. Eso es importante. Y luego, otra cosa importante que quería decir es que este pliegue, por ejemplo, según el ángulo, ya lo había comentado, que se verá más o se verá menos, pero aquí tenemos un ejemplo que es brutal. Aquí no se ve nada ese ángulo de grosor del ojo, mientras que aquí se ve muchísimo. Aquí se ve ligeramente, pero aquí ya apenas se ve. Por ejemplo, este ojo sería bastante sencillo de dibujar si tenemos en cuenta simplemente eso. Que hace esa forma y así. En este caso pasa igual, se ve aquí este plano. Entonces, según el ojo y según el ángulo, ese grosor nos va a ayudar muchísimo y nos va a dar mucha información que va a ser muy valiosa. Aquí, como digo, ya podríamos empezar a añadir detalles, a dibujar todo lo que es el iris, a las pestañas bien dibujadas, a dibujar los pelitos de la ceja, todos los detallitos para hacer un ojo súper realista, a sombrear, a darle sombrita a todo y a conseguir un ojo súper realista, súper chulo o del estilo que queramos. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo dibujarlo en otros ángulos, que es lo más interesante. Para ello vamos a crear una nueva capa y para dibujar un ojo de perfil, pongamos que es tan sencillo como dibujar una porción de pizza, es lo clásico que se suele decir, es como que cortas ahí la porción de pizza y esta sería la parte de ojo que se vería. Habría que tener en cuenta que el párpado sobresale ligeramente, el de abajo también, y que llegado cierto momento existe ese pliegue y sube la forma hacia donde iría la ceja. Y entonces aquí iría la pupila con el iris y demás y las pestañas que hacen como esta forma. Y por supuesto, según el ojo, pues tendríamos que adecuar más esta forma de porción de pizza para, pues bueno, ajustarnos a la forma, al tamaño. Si el ojo está más abierto o más cerrado, pues la porción será más pequeña o más grande, ¿vale? Y luego un ojo en tres cuartos o en cualquier otro ángulo que se te ocurra, se puede dibujar a partir de la esfera, simplemente marcando las líneas de contorno de la esfera. Es decir, imagínate que quieres dibujar un ojo como hacia arriba. Pues aquí estaría el centro del ojo, entonces marcaríamos, como marcábamos antes, el comienzo y el final del ojo, de esa inclinación. Haríamos esa forma del ojo, teniendo en cuenta que aquí la esfera entra hacia adentro, ¿vale? Que es una esfera y entonces hay que adecuarse a esa forma. Tendríamos que tener en cuenta el volumen del párpado del ojo, que en este caso, como estamos mirando hacia arriba, pues se verá ese contorno del párpado de arriba, mientras que el del párpado de abajo, pues a lo mejor no se ve. Las pestañas irían bastante acentuadas, se verían como así, las de abajo se verían menos y podríamos marcar el lacrimal, que a lo mejor iría aquí, y nuestro iris. Entonces, marcaríamos la forma de los párpados, tanto de arriba como de abajo, y luego ya pues dibujaríamos la ceja donde correspondiese. Igual, si queremos hacer un ojo hacia abajo, vale, tendríamos este punto y este para donde son los extremos del ojo. Podríamos hacer una línea, en este caso, como sigue esa forma, sería bastante recta esta línea, como está mirando hacia abajo. Aquí estaría la zona del lacrimal y luego el párpado de abajo, que el párpado de abajo, en este caso, pues veríamos el volumen. Y además las pestañas, como estamos mirando hacia abajo, las pestañas se empezarían a meter y nos taparían una buena parte de nuestro ojo, vale, y luego podríamos dibujar el iris. Tendríamos que dibujar este pliegue del párpado, el del otro ojo también, y luego ya pues podríamos situar nuestra ceja en donde correspondiese. A mí siempre se me olvida dibujar las pupilas, porque me gustan los ojos sin pupilas, la verdad, me hacen gracia. Pero así de sencillo podríamos dibujar ojos en cualquier perspectiva. Y otra cosa que creo que es súper interesante mencionar y que ayuda muchísimo a conseguir un dibujo de un ojo potente, y sobre todo cuando luego ya quieras dibujar realista y meterle color o lo que sea, meterle volumen principalmente, es que al igual que hemos hecho en este ejemplo de dibujar con líneas rectas, en vez de dibujar, digamos, como los planos de lo que serían los párpados, así tal cual como redonditos, es súper interesante dibujarlo como planos, no redondeados, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vamos a dibujar un ojo, tener en cuenta que si el ojo tiene, digamos, esta forma con líneas rectas, que aquí hay como un plano, aquí hay otro plano, aquí hay otro plano, aquí hay otro plano, y lo mismo abajo, ¿vale? Aquí estaría, digamos, la zona del lacrimal, el otro plano de este párpado, otro plano y otro plano, digamos, ¿vale? Y aquí ya podríamos dibujar el volumen de esos párpados, igual, todo con líneas rectas, y tener de forma muy simplificada con líneas rectas lo que sería la idea de volumen de un ojo como tal, ¿vale? Esto, realmente, luego cuando lo vayas a dibujar no haces esto, pero tener en cuenta esta estructura así, simplificada por planos, yo creo que es muy potente y que ayuda muchísimo a entender ese volumen y a entender esa forma que tiene, pues eso, un ojo, toda la zona de los párpados. De hecho, esto lo podemos aplicar a cualquiera de estos ángulos que hemos ido dibujando antes, pero podríamos hacerlo directamente desde cero para dibujar un ojo en tres cuartos mismamente, donde lo que sería la forma básica del ojo sería como una cosa así, y si lo vemos en planos, algo así. Y si ahora nos ponemos a dibujar ese grosor del volumen de los párpados, pues tendríamos en cuenta que se vería, sobre todo, en esta zona. Aquí se vería bastante grueso, mientras que aquí, en estos lados, apenas tendría por qué verse. Por supuesto, la mejor forma de aplicar todo este conocimiento, todas estas bases que acabamos de sentar, es haciendo estudios de diferentes poses y demás, practicando en el estilo que tú quieres practicar y dibujar. Y, por supuesto, la mejor manera de todas es estar este jueves en directo en la comunidad de Paper Monsters Pro, porque vamos a hacer un directo dibujando ojos, aplicando todo esto que hemos visto sobre el tema de cómo dibujar ojos, y mucho más. Estaremos dibujando en directo, todos a la vez, y después de cada dibujo, los veremos entre todos, para ver qué aciertos y errores hemos cometido. Y, por supuesto, así aprender de nuestros aciertos y errores, y de los de nuestros compañeros, que es, sin duda, la mejor forma de aprender, y a la gente le está flipando esta dinámica, y a mí también, porque es muy divertido. Que, por supuesto, además queda grabado, y así puedes repasarlo todas las veces que necesites. Tendrás el link en la descripción. Espero que nos veamos por la comunidad de Paper Monsters Pro, y, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dale un buen like, caso ahí para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete, y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.